¡Muy buenas mis fieles y felinas! Y bienvenidos a Magic Jolote Juego muy parecido al juego del gato este mágico Voy a darle porque me han cedido la clave Así que se lo agradezco mucho a los del juego Abajo dejaré el link hacia Steam Por si queréis comprarlo Vamos a ver que tal es Berihard Easy No sé Me considero un experto para Pasármelo en Berihard Venga va Vamos a probar Que luego huele muy jodido Pero bueno No vais a ver el ratón Pero prácticamente el juego es Pues como el juego del gato de Halloween Así que Vaya parece ser que esta vez el malo es un gato ¿Qué le iba a decir? ¿No? Es que estamos jodidos Hasta que se han pasado tres pueblos ¡Coño! Esto nos lo saltamos Porque ya lo hemos... O sea Que se han pasado como tres pueblos ¿No? Y como es el modo Modo easy Igual tenía que haber empezado así ¿No? Ni me considero experto Ni nada ¿Veis? Tenía que haber sido así al principio Bueno a ver A ver me he puesto dos Algo así Joder es que no tengo la mano tan rápida ¿Sabes? Ve que me pongan dos Es que tienes que estar así Ve o sea Habría que estar así Pero coño Chaval Y si Pensaba que si le daba la V Madre mía Ahora que me doy cuenta ¿Qué coño son las serpientes? Tienen Tienen Como lo diré Alas de murciélago ¿No? La cabecita Habrá un jefe Por cada zona ¿En el juego del gato Había un jefe Por cada zona? No Ala venga Has aparecido Para morir Así deberíamos haber Bueno Muy buenas mis felios Y felinas No ha pasado nada Estamos aquí En el juego Hay que llegas Hay que llegas La verdad que luego También iban rápido Hostia la arañita Hostia Pues esto es en el modo difícil Como son Coño ¿Por qué a veces me pone V? ¡Uh! Que sepefito ¡Hala! Vale Eso los podía haber matado A todos de un golpe Así que me tengo que fijar Cuando vea El rayo de Harry Potter Coño Pues sí Que esto es un jefe ¡Bam! Easy DC Easy DC Vale Durará media hora El juego Tranquilamente O sea No durará mucho más ¡Anda! ¿Eso estaba en el juego del gato? No, ¿verdad? No estaba eso ¿No? No me lanzaban cosas Y yo podía Un mosquito Dios He tenido una noche Con un mosquito hoy Que me cago en la virgen Que no me tires otro Coño Menos mal que tarda ¿No? Sí Sí Tete Tu 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 Tengo que fijarme en la S A ver si en algún momento Aparece una S Porque eso mata a todos En el escenario Y creo que me cunde más La S que otra cosa Me encanta la cara de felicidad Que tienen Para morir Una VIA S Qué pena, macho No Vale, es igual Coño ¿Jefe ya? ¿Hola? ¿Este es el jefe ya? ¿En serio? ¿Y para qué me pongo de ahí? Si me alejo Podría ¿No? Podría haber Está ahí Quieto, carajo Ah ¿Qué me da? No Hijo de tu puta madre Ahí lo tenía, tío Lo he bugueado Lo he bugueado ¿Qué me cuentas, chaval? He bugueado el juego Me ha golpeado Yo que quería hacer un récord Un récord Guinness Eso es lo que no me había hecho Y decía Me caches la madre Tampoco va a ser muy largo el juego Que solo son cinco fases De la misma manera Pero Y me he quedado sin una vidita Ah no, mira La he recuperado Uy, ¿y esto? Hay lore y todo Hay lore Los gatos que Vaya hombre Anda, ahora hay cangrejos Y todo Dejarán de aparecer Las serpientes Hostia, murciela Uy Desde Pues tiene sentido De los cangrejos Pero Aquí, ¿qué será? ¿Un murciélago gigante? Que es que A veces Sigo Veis Sigo el ejemplo De uno Y ya está Ya está el jefe Rápido, ¿no? Qué guapo el jefe ¿No? Me gusta Me gusta el jefe Parece un sin corazón Chaval Pero muy fácil ¿No? Esta pantalla Ha sido cortísima Buah Que justo ha estado Chaval Cortísima La pantalla ¿No? Cortísima Chaval Si la primera pantalla Era la más larga Yo creo Por ahora Hay lore Dos gatos Quieren una estrella Ese es el lore Me volverán a aparecer Las serpentes Y los mosquitos Hostia Quieren mi carne Quieren mi piel Quieren dominarme Quieren ¿Qué me hago? ¿Bujones? ¡Ajá! Guau Pues cuando aparezcan varios de esos ¿Qué pasa? ¿Qué haré? ¿A qué es negativo? Ah, no No lo iba a hacer nunca en modo hardcore Eso estaba claro Ah, no Siempre es un palito Siempre es un palito ¡Ja! Una serpente ahora Le crecieron las manitas Y las patitas Eso es muy injusto ¿Ya está el jefe? No me lo creo Hostia Qué guapo ¿No? El jefe Vale Coño Hostia Qué guapo Mecánica de jefe guapa ¿No? Bueno Que simplemente es evitar Con la magia Lo que me la hace Son tres golpes O sea La magia de los videojuegos Son siempre tres golpes No tiene otra, macho ¡Uf! Bueno, ¿qué? ¿Me aparece ya? Es que... ¡Nanana! ¡Nanana! ¡El rayo fulminado! Yo creo que la más larga Ha sido la primera Un log El gato ¿Qué habrá hecho? Que la acabo de oír ¿Qué habrá hecho? ¿Qué habrá tirado? ¡Eh! ¡Un cofre! ¡Fantasmico! ¿Os recuerda algo Los fantasmicos? ¿Os recuerdan algo? A mí me recuerdan algo Además son gatos Los fantasmicos Claro que os tiene que recordar algo Gente Os tiene que recordar La parte de Halloween Hasta el murciélago Es un gatito ¿Qué me cuentas? ¡Qué mono! ¡Fíjale! Es que aquí amamos a los gatos Hasta... Tendrá que aparecer otro 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 Sí, mira ¿Qué es eso? ¡Me ha lanzado un rayito! ¡No! ¡He matado a un Michi! No puede ser Acabo de matar a un Michi Soy horrible en la vida No han salido más rayos Para fulminar a todos De un golpe La verdad ¡Ah, ya está! ¡Ya, coño! ¿Ya está el jefe? Tengo que ser un gato Claramente ¡Mira el Sopera! ¡Sopera al gato! ¡Es el jefe final! ¿Qué me está contando? ¿Y por qué no le puedo? ¡Mierda! Vale La mecánica la entiendo ¡Jo! Se cansa uno, ¿eh? Con el teclado Con el ratoncito, ¿eh? ¡Jo! ¡Joder! Vale Ya está Siguiente Terenzo Habrá una Zona secreta Que no estaría mal, ¿no? Que hubiera una zona secreta O sea Vale 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 Esto es muy gano En Dolphy Zelda, ¿no? O sea Perdón Link Perdón Perdón He pecado He hecho un pecado En los videojueguiles ¡Uf! Ah, toma Por saco Sombra ¡Es sombra! Lo sabía Era sombra Desde el principio Sabía que era mi gato Mi gato Es que Mi gato es tan cabrón Que aparece siempre en los juegos Es que lo sabía, chaval Ah, pues sí Es el final del juego O sea No hay más Ah, lo entiendo Y esto conecta con el gato Con botas, ¿verdad? Eh, perdona Los ojos los tenía los dos verdes No amarillos, ¿eh? Es la estrella de los deseos Lo leo profundo Si nadie lo ha entendido Es porque No entiendes videojuegos Entiéndelos No es broma Claramente, pues Sin mal, ¿no? El gato sabrá ¿Me estás contando? ¿Me estás contando? ¿Me estás contando lo que yo creo que me estás contando? ¿Me estás contando lo que yo creo que me estás contando? Que el juego del gato Está conectado con este Esta es la precuela Es la precuela del gato O sea, del juego este Ya sabéis, del juego de Halloween Que jugué Que os lo subí El 1 y el 2 Es la precuela, chaval Este juego es la precuela No lo sabía Bueno, no sé ni para qué voy a hacer cortes Directamente lo subo directamente Y a tomar por saco A ver Ya sabéis que suelo comentar Este tipo de juegos, la verdad Es un juego corto O sea, no No hay mucho por dónde decir Juego cortito Y ya Es como ese Como el juego de Halloween Que jugué Es bonito A mí me gusta Pero es cortito Y bueno No sé a qué precio está Que lo voy a mirar Creo que a mí ya no me va a salir el precio Porque como yo ya lo he canjeado Ah, bueno, mira Está a 2,39 A ver, bueno No está mal O sea Creo que no está mal Pero Igual un poco más Más bajo No estaría mal Porque claro O sea, es que Jejeje Jejeje Es que son 5 zonas Y muy cortas Entonces Pero A mí este juego me gusta O sea Creo que está bien Y El precio podría ser Un poquitín más bajo Un poquitín Yo de más de 2 euros No lo subiría Si quieres Ponlo a 1,99 O 1,95 O cosas por el estilo Yo Es que ya Sobrepasar los 2 euros Por 20 minutos A ver Podría jugármelo Hardcore Que no lo voy a hacer Porque me da Me da el brazo La vida Pero bueno Con esto y un bizcocho Lo dejamos aquí Hasta mañana a las 8 Adiós gente Y Con esto y un bizcocho Que no lo hicieran Que no lo hicieran Que no lo hicieran Y ¡Gracias!